Oye, ¿quién pienso en ti? Mi vida es tan vacía Solo tú eres mi alma Y mi sol Eres mi melodía En mi corazón Solo quiero que entiendas Que sin ti solo estoy Mi corazón se muere Sin ti estás junto a mí Eso sí tú me amas, quieres Cómo te quiero yo a ti No quiero perderte nunca Eres mi mundo, mi corazón Mi ángel, tú con un ojo tan hermoso Solo puedo pensar en ti Solo vivo por ti Recuerdo que tú, caballero Yo seré Que te protegeré I love you Esto se llama Olipa de Olipa de Interso Yo ya que lo se llama Pienso Pensar, pienso Yo ya que voy a axis